El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el proyecto del Gobierno de México es el progreso del país con justicia, porque sin ésta lo que hay es retroceso, y destacó que en la nación existen condiciones inmejorables para convertirnos en una potencia económica, así como elevar el crecimiento anual de 2 a 4%, que es la meta que se fijó para este sexenio. Al encabezar la presentación del Consejo para el Fomento de la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico en el Salón Tesorería de Palacio Nacional afirmó que se trata de sumar voluntades de los sectores público, privado y social, bajo la premisa de que se requiere de la unidad de todos, pues no se podría aumentar el crecimiento económico sin la participación de los mexicanos en su conjunto. Precisó que este consejo que encabeza Alfonso Romo, jefe de la oficina de la Presidencia, logrará que podamos caminar juntos y que haya crecimiento, explicó que el crecimiento y bienestar deben estar juntos, equilibrados, y aseveró que en el país se tienen los recursos y se sabe cómo hacerlo para que haya más bienestar. Se debe impulsar en especial a la región sur-sureste del país que es la zona con mayor rezago, para que ya no existan dos Méxicos diferentes y con desigualdades enormes, por lo que, con crecimiento, inversión, empleo y oportunidades, se logrará serenar al país, de esa manera vamos a enfrentar la inseguridad y violencia, dijo. ¡Gracias!